Día en día Cristo está conmigo, me consuela envidio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuca todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce como un olor, todos mis cuidados Él los lleva, al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondado soy fiel pastor, Él me sufre lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Cántalo usted. Con la diestra de tu gran justicia, me sustento. Siéntase en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.